TV5 Linares presenta TV5 Noticias, edición central Masiva presencia de linarenses buscando trabajo en feria laboral En familia se realiza Festival Internacional del Arte Circense Establecimientos educacionales mostraron avances en feria de ciencias ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias Revisando las principales informaciones ocurridas en Linares y Maules Sur En el primero de los contenidos, ofertas de trabajo en el área de la agroindustria, servicios y retail Se encontraron en la feria laboral de Linares Entre las personas quedó claro el fiel reflejo del lento desarrollo Mucha necesidad de una fuente de ingresos Detalles los conocemos en el informe de Cecilia Rojas Los indicadores alto de desempleo 8,6% Linares Se vieron plenamente reflejados en la feria laboral realizada en Plaza de Armas La necesidad de búsqueda de una fuente de trabajo Llevaron a un número significativo de personas a inscribirse presentando su currículum Ya llevo seis meses sin trabajo y ver la posibilidad si sale algo ¿No ha sido posible encontrar una fuente laboral estos meses? No, está muy difícil aquí en Linares, muy difícil ¿Es muy difícil encontrar trabajo en Linares? Sí, de hecho yo me fui a Linares, a Chillana, a buscar allá Y estoy esperando, pero vine por otra opción ¿Qué tipo de oficio de trabajo, por ejemplo? Trabajo en los huertos, ayudan los maestros de la construcción La oferta de puestos laborales estuvo concentrada en el área frutícola del comercio y servicios Dos formas, pueden dejar su currículum, nosotros aquí lo recepcionamos O nosotros también lo podemos inscribir Así que no hay ningún problema en el tema de que si no traen su currículum, nosotros lo inscribimos Pero también llegaron instituciones que permiten acceder a posibilidades de capacitarse mejor para el trabajo Nosotros además tenemos un público bastante transversal No tan solo tenemos estudiantes que sean recién egresados de enseñanza media Sino que también tenemos un gran porcentaje en nuestra totalidad de estudiantes Son personas que ya egresaron de enseñanza media hace dos, cuatro o seis o más años Entonces por lo tanto nuestra oferta y nuestra institución es atingente a todo el público que visita la feria Según el municipio Isense, 35 participantes ofertaron 4.000 posibles empleos Más de 36 empresas de distintos rubros, no solamente agrícolas Vinculadas con el transporte, vinculadas con el comercio, vinculadas con el turismo, vinculadas con la educación Y vinculadas con los distintos servicios Nuestra apuesta no solamente es ofrecer una parrilla interesante de cupos de trabajo Sino que además prepararnos para lo que nosotros hemos mencionado que el gobierno comunal debe hacer Debe convocar a la inversión privada y debe liderar la inversión pública Sobre el real impacto de esta alternativa de encontrar empleo Se conocerán resultados con la puesta en marcha de la temporada frutícola Y lo que pueda captar el comercio local Y vamos a otras materias En todo un atractivo se transforma el Festival Chupayazo El arte del circo callejero se tomó un espacio en la Alameda Valentín Neterrierte Linares Y capta la atención de la comunidad Con risas y mucho despliegue escénico Se inició la segunda versión de Chupayazo 2019 El evento de arte circense con representantes de España, Argentina y Chile La Pala Espacio Cultural despliega esta gran fiesta familiar en la Alameda Valentín Neterrierte Y fue muy bien aprovechada por una comunidad necesitada de estos eventos de calidad Me parece muy bueno que existan estas iniciativas acá en Linares Y me gustaría que se promocionara mucho más la cultura Es muy bueno que se haga esto para los niños Y que se puedan hacer más de estas iniciativas para la gente, para la comunidad Para sus organizadores ha sido toda una experiencia en lo creativo y en gestión Para materializar este Festival de Arte del Circo Callejero Una actividad pensada para la comunidad, para la familia de Linares De hecho con esta actividad cerramos dos años de intensa gestión cultural en la comuna Gracias al programa de intermediación del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio Chupayazo tendrá dos funciones a las 19 y 20 horas hasta este viernes Y al fin de semana cierra con un evento en el Teatro Municipal y en Pala Espacio Cultural En tanto las ciencias y su enseñanza desde los primeros niveles de educación Es la tarea que impulsan docentes de diversos rincones de Chile Y en el Maule Sur no es la excepción Parte de la labor en desarrollo forma parte de una feria en el Instituto Linares Escuelas y liceos se dan cita por tres días en el Instituto Linares Participando de la Feria de Ciencias 2019 Es la novena versión de este encuentro en el cual recintos educacionales Muestran sus trabajos en el área de incentivar el conocimiento y tecnología aplicada Yo acá tengo un cine 3D que a medida que el video va corriendo acá Se van proyectando los hologramas en el cine La exposición ha sido muy buena La novena feria científica ha estado llena de gente nueva Y gente de otros lugares que nos ha ayudado a compartir mucho con otras culturas Y hemos aprendido un poco Queda mucho por avanzar en la inversión pública en ciencias Pero desde el área de la educación se busca incentivar a nuevos talentos Bien, con hartos jóvenes participando Han llegado proyectos de mucha parte del país Desde norte a sur y más acá en la zona central Y con hartos niños participando y a su vez harta gente visitándola Así que por ese lado muy tranquilo, muy conforme con la actividad que estamos haciendo Los trabajos están orientados en diversos ejemplos de propuestas e investigación Y soluciones a temas del entorno cotidiano Bueno, comentarles antes de ir a una pausa Que la comunidad católica de Linares Y también sobre todo de Cajón Precoligirano de Achibuano Están muy sensibles y también han sentido la partida Del sacerdote salesiano Juan Garbarino Efectivamente a la edad de 85 años falleció la noche de miércoles En el hospital clínico de la Universidad Católica El sacerdote salesiano Juan Garbarino Crovo Bueno, su velorio se está llevando a cabo en Macul Pero va a ser trasladado a Linares Donde deberá arribar en la jornada de viernes Aproximadamente a las 18 horas Se va a llevar a cabo una eucaristía En la parroquia María Auxiliadora en su recuerdo Y va a ser sepultado en Pejerrey Eso será el día sábado A las 10 de la mañana se traslada a Pejerrey el velatorio Y se va a afectar en la capilla de esa localidad Luego a las 16 horas se va a llevar a cabo la misa fúnebre Y a las 17 horas se va a llevar a cabo su sepultación En el cementerio de Pejerrey En TV5 Noticias les comentamos que descartando un maltrato laboral El alcalde de Linares replicó las declaraciones de Carolina Villagra Asistente Social quien recordemos Renunció a la oficina de pueblos originarios dependiente del municipio Una controversia que generó conflicto nuevamente en el gobierno comunal En los pasillos de la municipalidad El señor alcalde se permitió faltarme el respeto Darme un grito ahí como delante de todos Y creo que nadie merece Las repercusiones por la renuncia de Carolina Villagra A la oficina de pueblos originarios de la municipalidad de Linares Desencadenaron en reacciones Recordemos que el asistente social manifestó problemas con Comapu Severos en cuanto a solicitudes que no compartía Y maltrato laboral de parte del alcalde Querían que se contrataran servicios de una persona Que no estaba en el mercado público Para hacer una actividad Era complicado Y después yo les dije Mire, sabes, no se puede Porque efectivamente no se podía A una persona que entregaba solo boletas Y nos reunían las condiciones Y podíamos ser observados No podíamos Íbamos a ser observados por la Contraloría El alcalde Mario Mesa Respondió ratificando algunas ideas esbozadas en un comunicado anterior Cada funcionario municipal Que trabaja en el servicio público local Primero tiene que tener un compromiso real respecto a las necesidades Y cada vez que los vecinos o una institución Acudo a una oficina municipal Lo que la gente al menos espera Es que se oficina la tienda En el caso de la agrupación de mapuches de nuestra ciudad Comapu Se sintieron absolutamente discriminados No considerados Sienten que se les faltó el respeto Y en ese contexto ellos conversaron con quien habla Me entregaron un documento por escrito Formulando esta denuncia La autoridad comunal descartó maltrato Y defendió a Comapu No creo que Comapu le haya pedido a una funcionaria Direccionar licitaciones Primero porque no corresponde ¿Usted descarta maltrato? Absolutamente Absolutamente Un tema que probablemente traerá más desarrollo Luego de la renuncia de Carolina Villagra Y sus cuestionamientos al alcalde Y a la organización Comapu Y en otro ámbito La PDI capturó a un sujeto Quien asaltó a una mujer en plena vía pública de Linares Sustrayéndole joyas y su billetera Mientras transitaba por el sector nororiente Contaba además con amplio prontuario delictual Incluyendo robo con homicidio Y circulaba en plena libertad La brigada robo de Linares De la Policía de Investigaciones de Chile Acogió una denuncia de una mujer de 20 años Que señalaba que en horas de la tarde Un sujeto desconocido la había abordado en la vía pública Y mediante fuerza, golpes y amenazas Había logrado arrebatarle dos cadenas que ella aportaba Un anillo y su billetera En ese momento solamente contábamos con alguna información Dada por los vecinos Y con un apodo a este sujeto Gracias al trabajo que se hizo de análisis de información A través de la oficina de Linares De la oficina de análisis de la Policía de Investigaciones de Chile E información que mantiene la brigada de robos Lo debemos identificar a la persona Se hizo un recorrido fotográfico con la víctima Y se logró establecer su paradero Y finalmente lograr la detención de este sujeto Y cargos por no contar con los permisos correspondientes Y requisitos que no cumple Formuló la Superintendencia de Medio Ambiente contra COEXCA Nuevamente surge el cuestionamiento A la planta de cerdos ubicada en San Javier La Superintendencia de Medio Ambiente Formuló cargos en contra de la empresa agrícola COEXCA Titular del proyecto denominado Plantel Porcino de 10.000 Madres San Agustín de Arbolito Ubicado en San Javier Principalmente por operar un plantel de cerdos Sin el tratamiento de purines establecido Y por la construcción y operación De un sistema de tratamiento de purines en forma previa A la obtención de una resolución de calificación ambiental Los infractores tendrán 10 días de plazo Para presentar un programa de cumplimiento En TV5 Noticias les comentamos Que la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia en Longaví Fue analizada por sus gestores Y quienes están involucrados en el tema de la seguridad pública Mayores antecedentes nos entrega Raúl Espinosa Longaví inaugura nueve cámaras de vigilancia Este servicio de cámaras permite a la comunidad Tener respaldo que puede ser usado como medio de prueba La instalación fue valorada por la comunidad Es bastante importante ver cómo está creciendo la comuna Y tener este avance de las cámaras De seguridad en la comuna Es algo que nos va a servir mucho Esperamos que baje la delincuencia Y como futuros adultos Que van a formar parte de la comuna Creemos que esto es un avance bastante importante Y esto de las cámaras es algo muy importante Para nosotros y para la comunidad Para nuestros hijos Yo trabajo con transporte escolar Así que estoy viendo día a día Que las cosas se están superando Están habiendo mejores coberturas para los niños Varias de estas cámaras HD Graban nítidamente hasta 500 metros En distintas direcciones El proyecto tiene una segunda etapa Para cubrir otros puntos de la comuna Afortunadamente no tenemos muchos delitos Pero sí han ocurrido hechos puntuales Donde se han visto personas víctimas De delitos de especie al interior de sus vehículos Que han estacionado en la vía pública Y con la implementación de estas cámaras de televigilancia Nos va a permitir finalmente establecer con claridad Quienes son los autores de estos hechos Bueno, fue un proyecto que nosotros financiamos Con fondos municipales Cerca de 12, 13 millones de pesos Que contemplan 9 cámaras de seguridad Ubicadas en los puntos más importantes de Longaví Que tienen mayor flujo vehicular Y que van a constituir un medio de prueba Finalmente para la policía y para la fiscalía En diversas situaciones Como son accidentes de tránsito Robo de vehículos Robo a personas naturales, etc. La inversión es con recursos propios de la comuna Y sobrepasa los 13 millones de pesos Operada desde el municipio Son cámaras distribuidas en los sectores Bandeurálgicos del sector urbano de Longaví Que van a permitir dar seguridad a los vecinos A la gente que viene a Longaví Y el día de mañana pueden servir de medio de prueba En cualquier delito En que se determine Y se encuentre a la gente que provoca este problema Un importante avance para la comuna de Longaví Que los vecinos pueden usar en caso de robos Colisiones y otras necesidades Y en temas de actualidad En casi una década de sequía 6 millones de chilenos se han visto afectados Por la desertificación de su entorno La nieve cordillera se ha reducido en 77% Y más de 50.000 animales Han sufrido los embates de la escasez de agua Se adoptan o intentan adoptar medidas Y detalles los conocemos En el siguiente informe de Portavoz Noticias Esta es la peor sequía de los últimos 60 años Y no solo ha golpeado la producción agrícola Se estima que entre la región de Coquimbo y el Maule Más de 10.000 animales ya han muerto Seis regiones fueron declaradas con emergencia agrícola Mientras que en las comunas continentales De la región de Valparaíso Donde hay 77% menos de precipitaciones Se declaró zona de catástrofe La región de Coquimbo También ha sido fuertemente golpeada Incluso los crianceros Han tenido que trasladar sus animales Hasta el sur del país Para asegurar su sobrevivencia La situación es crítica Con un déficit del 87% de lluvias El presidente Sebastián Piñera Llegó a la localidad El Peral de Punitaqui Para entregar ayuda a los afectados Por la escasez de agua Y eso lo hemos traducido en ayuda En forraje Elementos para asegurar la salud Medicamentos para los animales Agua Y por supuesto También ayudarlos a mantener Su actividad económica La situación podría agravarse En los próximos meses Durante la primavera Y con la llegada del verano El mandatario anunció Una serie de medidas Como la construcción de embalses Además de la futura instalación De 20 plantas desalinizadoras En el norte del país Con lo que se alcanzarían 40 En todo el territorio Estamos enfrentando este terremoto silencioso Que significa esta grave sequía Que nos golpea Que es la peor sequía De los últimos 40 años Además se realizó la primera reunión De la Mesa Regional de Emergencia Hídrica Para buscar soluciones A la escasez de agua Que se va a replicar En otras regiones En todo el país Más de 50.000 animales Sufren los embates de la sequía Mientras que 6 millones de chilenos Se han visto afectados Por la desertificación De su entorno Y antes de ir al tiempo Comentarles un antecedente Sobre todo porque Durante la jornada De este día jueves En Linares Se llevó a cabo Lo que es un operativo De rescate vehicular En el sector Nororiente De la comuna Donde una persona Resultó lesionada Producto del impacto De un vehículo menor En este caso Con un bus interprovincial Y hay un registro Que grafica Efectivamente Lo que es la imprudencia Al conducir Exceso de velocidad Y también Bueno Falta de atención A la señalética En ese lugar El video que vemos A continuación Corresponde A un registro De una cámara De seguridad El momento exacto De la colisión De un vehículo Enchulado Y un bus interprovincial En Villa Teniente Merino Calles Camilo Enríquez Con Los Espinos Antes de las 13 horas De este día jueves El vehículo menor A una velocidad En la cual Fue complejo Evitar el impacto Choca Contra este Bus interprovincial Que aparentemente Hacía algunas maniobras Allí En la intersección De calle Ese llamado De los estamentos De emergencias Es en este sentido A tomar las precauciones De rigor No se puede conducir Definitivamente A esa velocidad En el radio urbano A continuación En TV5 Noticias Revisamos Como es habitual El informe del tiempo Así finaliza nuestra presente edición De TV5 Noticias Gracias por su preferencia Y permanezca En nuestra programación habitual Hasta pronto TV5 Linares Presentó TV5 Noticias Edición Central El informe del tiempo El informe del tiempo El informe del tiempo